hola amigos y amigas en este vídeo nuevo de curso de la plomería vamos a hablar de la cloaca seguir hablando como ayer hablamos creo que en dos vídeos va a ser suficiente ayer habíamos hablado como yo corregía generalmente las instalaciones no hago así yo cocina y baño todo con esto lo más recto posible no importa por dónde tengo que cruzar abajo si el living comedor el baño lo que sea sin ninguna boca de acceso si una cámara que es dentro de la casa lo más recto posible como acá es grandísimo esta casa como 15 metros largo así sencillo lavadero está acá y no pasa hasta la cámara y acá está la cocina que pasa que va para allá así sencillo 15 metros sin ninguna boca de acceso adentro no muy bien yo no uso cámara registro ni de nada de inspección no nada de eso ni de desgracia no uso de sodio a la vez es un trabajo muy económico es caño te y curva 45 son los dos muy bien cuando hay un patio adelante que tenemos que ir hasta la red de la cloaca como sigo muy bien caño cada cuatro metros pongo una te y después arriba te pongo un cuadro a 45 y está por arriba es una cámara registro entonces por si se llega a tapar no se tapa nunca no se tapa nunca muy bien así y después continúo en la calle por el que viene acá al caño yo en la calle otra vuelta un seguidor me llamó me preguntaba por whatsapp como puede entonces lo explique yo me mandé el enlace al vídeo y le explique lo estudió un cachito y me dice yo entonces me mostraba la foto las filmaciones la verdad excelente un cloacista profesional salió el muchacho lo hizo re bien este es una te yo le dije a la te que lo corte así la corte así le deje un pedacito de un encaste así porque es de 160 entonces que lo abra un cachito lo caliente lo abre cachito y lo encaste lo pone a caballito diríamos si no y bueno y hay que arriba con una fibra lo marca redondito y le corte con una mecha y con una caladora o con un puchito cierro toda la huertita que bien redondito 110 muy bien una vez que tenga bien así presentado le dije que ponga cuatro agujeritos con una mecha finita para ponerle cuatro tornillos auto perforante negro es para que se apriete se ponen pegamento todo y lo ponen y va a quedar sellado listo no entonces puede quedar ahí si está muy bien y ahí se continúa acá arriba este caño varía todo depende a qué profundidad está la cloaca si está a un metro 20 por ahí son 50 centímetros de caño parece un metro depende todo depende este pedacito varía después de esto va un ramal un ramal de 110 que esto continúa este caño en la casa y este va arriba directo a la vereda entonces usted tiene un acceso con un tapón arriba hasta el caño y tiene todo dígame para qué quiere cámara no necesita para juntar basura mugre sapo lo que sea no y es re económico muy económico y no tiene que le puedo asegurar que estos accesos nunca lo va a tapar porque no se tapa nunca porque es todo caño lo más recto posible y el agua va empujando no es que tiene que dejar una curva como las otras curvas no se tapa todo acá no lo más recto posible todo bien lo más recto sí y la caída es el 1% no más 1% cosa que el agua va empujando así con inercia si va empujando no es que se haya así y queda todo lo más pesado atrás no y luego va a pasar no tiene que ir así entonces va empujando viste usted de lavadero de la cocina va empujando y así va y de allá si cae directamente cae directamente cae así de sencillo así que amigo eso es todo lo que le puedo decir de la cloaca que es algo sencillo nunca tiene que ser complicado no compre cámara ni registro ni nada de esas cosas que vende para la cocina que la verdad que solamente para gastar dinero y para que usted se suje y se mortifique un día domingo se le tapó no acá no se tapa nunca más muchas gracias amigo el próximo vídeo vamos a seguir hablando de otros temas tema cloaca falta unas cositas también como el termotanque en fin faltan muchas cosas todavía que el curso de la plomería que el curso de la plomería